¡Apoyar todos estos eventos, Román! Buenos días a todos, para mí es un orgullo estar acá. Felicitaciones Claudia por este encuentro, felicitaciones a todos los motoqueros, felicitaciones a la Municipalidad de La Tordilla que hace posible esto, y la verdad que está todo fantástico, hoy es un día de fiesta para La Tordilla, porque han juntado, me decían los organizadores, que pensaban juntar aproximadamente 50, 60 motos, y se ha superado la expectativa, han juntado más de 150 motos, esto es buenísimo para La Tordilla, y pido un fuerte aplauso para todos ustedes, para todos los motoqueros, felicitaciones y a seguir adelante. También un aplauso para esta excelente banda, que ha tocado muy bien, y ojalá que siga así, van a tener que seguir hasta la noche, de fiesta en La Tordilla. Y yo también les traigo el saludo del gobernador Juan Echaretti, del vicegobernador Manuel Calvo, y de toda la gente que con la provincia queremos estar presente en estos eventos culturales, en estos eventos donde nos juntamos, donde hablamos, y donde pasamos, donde nos contamos lindas cosas, ¿no? Y bueno, y Claudia, te quiero comprometer para que el año próximo, el primero de marzo, hagamos un evento similar a este, pero de dos días. Yo me comprometo a colaborar con una banda de rock, con todo lo que haga falta, para que puedan quedarse todo el fin de semana en La Tordilla. Vamos por más rock y por más motos en La Tordilla. Felicitaciones y a seguir adelante. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a este grupo de personas, que son los moteros de La Tordilla, que se pusieron el evento al hombro, y la verdad que es un éxito, agradecida por el empeño que pusieron, gente en que esto fuera un éxito, porque sin ustedes no hubiésemos podido hacer nada. Gracias, gracias, gracias. Y yo quería que también La Tordilla tuviera sus moteros, porque son un montón de gente que, aficionados a esto, y no puede ser que representaran a otro pueblo. Son de La Tordilla y van a representar a La Tordilla. Por eso surgió esta idea y agradecer el compromiso que han tomado para realizar este evento y convocar a toda la gente de la región, de todos lados tenemos gente. La verdad que esto ha superado las expectativas. Así que, de la calera, me dicen allá, sí, hasta de la calera tenemos gente acá. Bueno, en segundo lugar, quiero agradecer al legislador Ramón Giraldi por estar siempre apoyando todo lo que hacemos acá en La Tordilla, con sus gestiones, en traer este evento de esta banda de música por medio de Córdoba Cultura. Quiero agradecer al gobierno de Córdoba, al Ministerio de Córdoba Cultura, por solicitar nosotros desde acá una banda de música para este evento. Y bueno, no dudaron en decirme, conta con eso. Y bueno, Ramón, agradecida que estés hoy compartiendo con nosotros esto tan importante que hace a la cultura, al deporte, a la recreación de nuestros pueblos, que son chicos, son pueblos chicos, pero con un corazón enorme. Gracias, Ramón, por estar acá, vos, con tu familia, dedicando un domingo, un fin de semana, para llegarte hasta aquí. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos. Espero que la pasen lo mejor posible aquí en La Tordilla. Disfruten de este hermoso, hermoso día. Gracias, gracias Javier, por prenderte en toda la organización. El apoyo que he tenido también tuyo para sentirme segura de lo que estábamos haciendo, porque organizar un evento que nunca se hizo. No, entonces, bueno, siempre contamos con personas que se dedican también a esto, porque uno no sabe cómo encarar y bueno, vos dijiste, sí, lo hacemos y ya está. Gracias, Javier. Y bueno, para el año que viene ya quedamos comprometidos, como dice el legislador, dos, tres días, lo que es, y lo vamos a hacer. Porque un grupo de gente hermoso tenemos hoy acá, acompañándonos de todos lados, de los pueblos vecinos, de la provincia de Córdoba. Así que bueno, gracias por venir. Espero que la pasen lo mejor posible. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos los que han concurrido este día. Como dijo Claudia, tenemos fecha para el año que viene, 26, 27 y 28 de febrero, muchachos. Vamos a hablar con otras comisiones para que nos accedan el predio para acampar. Muchas gracias a Claudia, porque también formó parte de ella en la cabecera de todo esto. Muchas gracias al legislador por acompañarnos, a toda la gente. Bueno, mucha gente de Córdoba, de La Calera, de Santa Fe, de Arroyito, de la Francia, San Bartolo, Balnearia, bueno, no sé de dónde más, Cachín, Luque, Villa Rosario, Sacanta, Temple. Muchas gracias a todos. Y bueno, terminemos este día tranquilos, que cada cual se grite a sus hogares tranquilos. Y bueno, buena ruta para todos, como quien dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!